¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les hagan? Un nuevo día y pues un nuevo video de charlas de Runeterra Esta vez, nada, video rico, sabrosongo, jugoso, con opiniones allí que bueno, están buenas, están buenas Este, nada chicos, ya saben que hace poquito estuvimos en la primera fase del Seasonal Ahora pasamos al Top 32, en donde bueno, tenemos a los mejores jugadores de la temporada como quien dice Y la verdad es que totalmente contento porque tenemos a muchas personalidades de la escena competitiva acá en Latam Que ya ustedes conocerán, a los que se la pasen, los que den vueltas por la escena Y los que no, bueno, los conocerán acá conmigo, excelente Pero bueno, intenté contactar a todos, ¿de acuerdo? Me explico, a los latinos por lo menos Pero uno me dijo que no podía y el otro pues no me respondió, estaba por lo que vi estaba en Estados Unidos El caso es que bueno, hice mi esfuerzo para tenerlos a todos acá Este, y bueno, les tengo a 3, a Papito J, ya lo conocerán, Top 1 del mundo, una locura de Papito J Voy también, excelente jugador, uno de los mejores en Latam del equipo OTK Y también Kepse, se le pudiera decir un jugador más nuevo de la escena del equipo Manticoras El equipo al que pertenezco, para mencionar aquí el orgullo que tengo Pero que también, tranquilamente, uno de los mejores jugadores a base de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, entusiasmado de que los 3 hayan pasado por acá Pero, más entusiasmado de verlos en el Seasonal Así que chicos, recuerden que también abajo en la descripción del video Les voy a dejar sus redes sociales, de los 3, para que por favor los sigan Y también las redes sociales de las cuentas de Riot Donde van a estar retransmitiendo el Top 32 Así que chicos, como siempre digo, apoyen la escena Apoyen esta verga, porque esta verga es nuestra Todo esto es nuestro Y, nada, es la única forma que tenemos de que el juego siga creciendo, siga madurando Y que esta gente, pues, sienta nuestro apoyo Gracias a los que se pasaron por acá Y, como siempre digo chicos, si el contenido lo disfrutan, lo gozan y todo el temita Likeazo, suscribanse Apóyeme en Patreon, solo si lo desean, yo estaría totalmente agradecido Esto también lo tienen en Spotify, para que me sigan por allí Y poquito más Allí les dejo con la entrevista Ok, comencemos con Papito J, Top 32 Este, ya asegurado Cuéntame, expectativas antes de comenzar con el torneo Oso sí, la siguiente pregunta va a ser directamente relacionada con tu line Pero antes, quiero saber, ¿qué tenías? ¿Qué tenías pensado que llevaría a todo el mundo? ¿Cuáles eran tus preocupaciones? A ver En realidad ni me preocupé por lo que llevaran los demás Solo me preocupé por lo que quería llevar yo Y me lo hizo muy fácil Que era Zoe Aurelion Y lo logré con lo justo Y dos días después ya era el torneo Entonces no tuve, como otros quizá, tanto tiempo para planificar El último día dije, bueno Solo he jugado un mazo Que es el de Zoe Aurelion Tengo que sumar dos mazos más Los dos más fuertes que yo Contra los que he jugado y los que conozco en ladder Son Tresh Nasus Y TLC Trundle Lissandra Control Entonces busqué listas Alguna que me gustara más o menos Y ni siquiera las toqué Así como las agarré en runterra.ar Las mandé Inclusive una me sorprendió Porque como no la vi del todo Durante el torneo Me di cuenta que La lista de Lissandra No llevaba avalanchas No sé a quien se le ocurrió Igual me pareció que es buena idea Pero en el momento ni sabía O sea que no llevaste ¿Cómo? No llevaste avalancha No, no llevé avalancha No llevé avalancha Y Y la verdad que siento que sirvió No llevar avalancha Porque Tiene triple bile fist Entonces Al no haber tanto agro como tal En general te podés arreglar con eso Y también lleva triple tabernero Y triple congelar Entonces Como que realmente no se hace Tan necesario la avalancha Y lo que te permiten Muchos matchups es Suponete que jugás Contra otra Lissandra O contra algo más Controlero Podés directamente Muliganear Únicamente por piezas de combo Y tratar de llegar a hacerlo Lo más rápido posible Y no preocuparte Y tenés menos top decks muertos Porque avalancha En muchos matchups Es un top deck muerto Entonces podés llegar Mucho más rápido al combo Y me pareció ocupado Eso interesante Yo Le recomendé Varias personas Me preguntaron antes Y que pensaba también Para el próximo torneo Y No Que todo el mundo juega Tres Nasus Que voy a bloquear Al Nasus Y así Y No sé si viste Que había un gráfico Como de un triángulo En el cual estaba Nasus TLC Después agro Y después El anti Nasus TLC Y es como que Con Nasus Y TLC Le ganás al agro Agro le gana al anti Y el anti le gana Al decklist A las más fuertes Digamos Y yo en ese caso Yo Siempre recomiendo Jugar lo que más sepas Seguro Pero en este caso No sabía mucho yo Entonces en esos casos Recomiendo jugarlo más fuerte Porque le vas a ganar A ver No sabés contra qué te va a tocar Te va a tocar contra de todo Y A muchas cosas Les vas a ganar Por el hecho de que Tu mazo es más fuerte Por más que no lo juegues Óptimo Por más que lo que sea Y a las cosas que son Counter tuyo Quizá les puedas ganar Porque Justamente El mazo más fuerte Tiene counters Pero un mazo mediocre Si juega contra su counter Pierde Un mazo de los más fuertes del meta Si juega contra su counter Bueno Equilibra la balanza El otro mazo Pero igual lo podés ganar Entonces No digo que Que no corras riesgo De que te lo gane un counter Pero si vos sos El que juega el counter Cuando no te toque Contra alguien Que lleva Nasus y Lissandra Estás en una situación Muchísimo peor Y cuando te toque Finalmente contra Nasus y Lissandra Nadie te asegura Que vas a ganar Entonces Yo en general Ese tipo de estrategias No me encantan Inclusive lo de tequear Demasiado los mazos No soy mucho de hacerlo Me gusta Tratar de llevar En la medida Lo posible No que se prepare Contra Catarina Lulu Pero que se prepare Contra más o menos Todo lo del meta Y que tengas esa versatilidad Y lo que te falte En algún matchup En específico Rellenarlo con Conocimiento O con juego ¿Cuál fue El mazo Que te dio más problemas? No de los tuyos Si no en contra Solo perdí cuatro games En todo el En todo el suizo Vale En un partido Que he perdido cero Fue Mirrors Y después perdí Dos games sueltos En los cuales Cometí errores O no jugué muy bien No diría que Había un mazo Que me hubiera traído Muchísimos problemas Pero que lo bañé Que es el de Legionarios Que lo llevaba Tomás Amo Broly Porque si Juega contra Aurelio Enzoe Te pasa por arriba Y contra Lisandra Trundel También Y contra Nasus Está favorecido Pero por muy poquito Entonces Creo que El único mazo Que Fue ese Después Fui contra algunos Lineups Que estaban hechos Para ganarle a Trash Por ejemplo Había uno Que llevaba Es real Twisted Fate Y me ganó Un game A Trash Pero también Llevaba Para ganarme Lisandra Trundel Con Jonia En vez de con Islas También por ese objetivo Y se lo terminé Ganando igual Porque Digamos En dos partidas Nasus Trash Algunas roba O sale muy muy fuerte En los primeros tres turnos O una atrocidad O de alguna manera Le beleas a Trash Y ataca a Nasus Y le belea Y ahí ya ganaste Entonces Como que Si no Ningún Ningún mazo Me trajo Demasiados problemas La verdad ¿Vas a cambiar Algo para el Top 32? Puedo llegar A ver las listas Y eso Pero probablemente No Porque si te fijas Ahora que ya salieron Como información De los que clasificaron El 90% Si no más Estaban llevando todos Nasus Trash Lisandra Trundel Y alguna En el último lugar Que mayormente Era Aurelion Pero alguna Otra cosa Que no salía Muy lejos De ahí Y creo que se va a repetir Porque son los mazos Más fuertes Yo la verdad No le tengo miedo A jugar Mirrors Después puedo decir Y perder En primera ronda Pero yo me tengo confianza Entonces no Por más que algunos Digan Es la oportunidad Y es la oportunidad Perfecta Para ir Una line up En contra de ese Yo prefiero Seguir con esto Ya 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 Con relación A lo último Que hablamos Bueno ya Como quien dice Te adaptaste Te salió Re perfecto Pero aún así Ya te sientes cómodo Con esta line up Como quien dice Con el meta Tal y como está O que Creo que Mi actuación En el Suizo Me dio un poco La razón A lo que yo No que me quejaba Sino que observaba Sobre el meta actual Que es lo siguiente Yo casi sin O sea Sin haber jugado Entre los dos Entre Nassus 3 Y Lisandra Trundel Habré jugado el ladder Diez veces Entre los dos Y mayormente O sea Y gané casi todos los partidos Que los jugué En el Suizo Con esos dos A lo que voy Es que Son mazos Obviamente Los podés jugar Mejor que otros No pasa por ahí No es que sean Que no los jugué bien Pero Pero no Tienen un skill cap Tan alto O tanta variedad De opciones Porque por ejemplo Nassus 3 Los primeros turnos Es como un agro Completamente En el cual No es nada difícil Tomar las decisiones Correctas Porque es tratar De hacer la mayor cantidad De daño a la cara Digamos Y a partir de turnos 5 o 6 Que cuando empieza A caer 3 O puede caer Nassus O la atrocidad O todo eso Ahí entra un poco De complejidad Pero ya tenés Muchísimas menos opciones Mucha menos cartas O sea Como que ya está Un poco El camino ahí Dispuesto para vos Y nada más Tenés que No equivocarte Por así decir O jugar en torno A las cosas Que lleva tu rival En el mazo Que se yo Si tiene congelar O alguna cosa Que te puede evitar La atrocidad Pero cosas muy simples Digamos Y siento que Más el mazo Que lo que vos Hagas con el mazo Lo sentía así Jugándolo Digamos Porque yo necesito Sobre todo yo Necesito Muchos más partidos Para jugar bien Un mazo Porque yo soy muy De aprender De prueba Y error Y de premios Y castigos Claro Como encontrar patrones La experiencia Y así No como otros jugadores Que le das cualquier lista Y bueno Y más o menos Se arreglan Y en este caso No me costó tanto Entonces para resumir Y ir acabando Ya aquí entre nos Independientemente De los jugadores Que te encontraste De lo que sea Sentiste que fue easy Eh Porque claro Me comentas Que ni practicaste del todo Que fue más o menos sencillo O sea aquí entre nos ¿Fue simple o no? Hubo Un par de partidos Contra grandes jugadores Pero sí Fue fácil Y pero te voy a decir Porque es que no quiero Que suene como una falta de respeto Porque muchos partidos Los gané por poquito Y eso Pero hubo partidos Por ejemplo Contra Tomás Amo Contra Broly Es un jugadorazo Sí El segundo partido Se lo gané en turno 5 Eh Con una atrocidad Y O sea Imaginate como fue ese partido Él estaba jugando Eh León Aurelion Y yo en turno 3 Ya lo estaba atacando Con casi 20 de daño Él En turno 1 Tuvo el soldado Solari 3-3 En turno 3 Tuvo la sacerdotisa 1-2 Y en turno 4 Él tenía La 5-4 Con curación Y combate singular Pero yo ya le había Hecho tanto daño Para ese turno Que al turno siguiente Lo dejé en 4 de vida Con el open attack Y hice atrocidad A un bicho Con 4 de ataque Y ya está Y ella no tenía Más herramientas Y ese partido Realmente Fue muy fácil Pero no porque yo Lo jugara mejor que él Para nada Fue muy fácil Porque mi mazo Lo pasó por arriba Al de él Claro Y me pasó un par de veces A lo largo del torneo Me crucé Me crucé contra Aquadeity Contra Dackling Contra Tomás Amo O sea Me crucé contra varios jugadores Muy muy buenos Pero Pero en líneas generales Creo que me carriaron los mazos Y ni siquiera eran mazos Que había jugado mucho yo O sea que dudo Que los haya jugado muy bien Entiendo Entiendo Bueno gente Ya escucharon a Jotica Breve experiencia Del Seasonal Espero Esto te lo digo en serio Espero que coño Te tenga acá otra vez Teniendo que se yo Ya Entrando ya en la final Que carajo se yo Aunque bueno No se si vas a castear Si se puede preguntar eso O como es el No Ya le Si no hubieran Habido anuncios Las semanas Anteriores Hubiera preferido Castear a jugarlo Pero como puede Clasificarte al mundial Si ganas Les dije que lo quiero jugar Porque me encantaría Tratar de clasificar al mundial Digamos Que es igual Si no lo juego El mundial Lo casté Pero No hay nada Como el mundial Porque por ejemplo Tengo un sueño Yo Un sueño total Que es De enfrentarme En un torneo Contra J-01 ¿Y eso por qué? Porque creo que Lo ha demostrado Tanto en ladder Como en torneo Que el tipo Es el mejor jugador Del mundo De Runterra Y que mejor Que medirte Contra el mejor jugador O sea Sería un orgullo Para mi Gane o pierda Ni hablar Si llego a ganar Pero Ya Ya Coño no me sabía Me casaría No, no Excelente Nada chicos Pasemos al siguiente Invitado A ver chicos Continuamos Esta vez Con papito Kevin O Kepse Como se lo conoce Pero yo en las redes Este También parte Del equipo Mantícora De acuerdo Así que Ya es todo un orgullo De mi parte Tenerlo por acá ¿Cómo estás papito? Cuéntame Súper bien Aquí Súper contento De estar invitado Aquí en el canal De Slay ¿Y vos cómo estás? Todo bien Todo bien Gracias por preguntar Este Bueno nada Primero antes que nada Felicidades Por este logro Y ya para entrar En los sabrosongos Este Cuéntame Expectativas Antes del Seasonal Y en base a eso Porque te llevaste La Light New que llevaste Bueno pues mira La verdad es de que Mi expectativa Para el Seasonal Era el resultado Que tuve Era un 7-2 La verdad Ok Porque Me puse a rankear Y llegamos ahí Como top 16 De la Entonces eso me daba Bastante seguridad Que con un 7-2 Iba a lograr Clasificar Pero igual Había que lograr El resultado ¿No? La verdad es de que Mi Light New No me gusta mucho Es 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 Zoe Con Lizzy Y es Lissandra Y la verdad es que Lissandra Me parece como El mejor deck Del juego Hasta el momento El combo Me parece un poco Roto Porque no lo puedes Parar Con un solo silencio Con un solo aturdir Sino que debes Tener Múltiples copias Y a veces Aunque tengas 12 de manada Simplemente no te da Aunque tengas las cartas En la mano No de manada No te da Y Pues Draven Jinx Lo lleve porque Me gusta mucho La verdad Fue el primer deck Con el que aprendí a jugar Entonces el deck Me encanta Y lo lleve por gusto Personal Pero siento que Está muy mal parado En el meta No se lo recomiendo O sea Ese fue el que no te gustó El discard Si el discard La verdad Es que el discard Lo que me ayudó Es que prácticamente Todos llevaban El Lissandra Tunnel Y también llevaban Este deck de Shurima El deck de Nasus Con Thresh Pero también llevaban Un deck de Targon Y normalmente El discard Siempre tenía buen match Contra el tercer deck Que normalmente Era un deck de Targon Entonces me ayudó Muchísimo A ganarle partidas A Zoe Aurelion A Lee Sin A Shibana Con Aurelion Porque tiene buenos matches Contra este tipo De decks de Targon Ok, ok Dicho eso ¿Cuál fue el deck El mazo Que no querías ver O el que más Te intimidaba Y cuál fue El que terminó Dándote más Más problemas Más drama Al final Lissandra Tunnel Creo que fue Lo que le ganía Prácticamente Todos mis oponentes Ok Y normalmente Me ganaban Con su Con su deck De Shurima Con su deck De Thresh En Asus Y normalmente Me quedaba jugando Yo Contra su tercer deck Y ahí era Donde remontaba Porque le ganaba Con mis otros Dos decks A su tercer deck Que era como El peor De su deck En su line ¿No? Perdón Sí, sí En términos generales ¿Cómo lo sentiste Las nueve rondas? Complicada Fácil Porque el dueño Te escuchaba Y ya en los últimos Estabas todo loco Ya Pero ¿Cómo lo sentiste? Ah, pues mira La verdad es que Bastante pesado Yo empecé Dos, dos Y de ahí Yo no creía Que podía remontarla Con un cinco, cero Yo desde que hice dos, dos Yo en mi mente Ya estaba afuera Yo ya no tenía Ninguna esperanza En mi corazón Y en mi cabeza Y ahí se fue Dando la remontada Y ya cuando Yo a tres, cero Fue bueno Me la tengo que empezar A creer un poquito Porque si tengo que empezar A jugar bien Me la tengo que empezar A creer A lo mejor Y se puede Pero sí es duro Porque fue de las once De la mañana Donde yo estoy En Guatemala Hasta las nueve De la noche O sea Sí, duro Diez horas De torneo Una huevona Fue tremendo Este Pensamiento sobre el meta Visto Bueno Visto todo este tema De Nasus Tres Rompiendo el meta Ya es el mazo más popular Este ¿Te gustó? O sea ¿Lo sientes bien Como está ahora? Oh no Mira Prefiero el meta De T.F.Fizz Y Aspelius De verdad ¿Y eso por qué? A ver Pues no sé Me parecía que las partidas Eran un poco más largas Y en sí Los decks me gustaban Más que estos dos Que están ahorita Que son Lissanda Tundle Y que son Nasus Tres Porque Lissanda Tundle O sea Estás como que Bueno Llevo bien la partida Ya lo voy a matar Al siguiente turno Lo mato Pero él Le toca la fecha de ataque Y te exilia la biblioteca O sea Estuviste a nada De matarlo Pero es un combo Que es muy difícil De parar Me parece un poco tóxico Y Nasus Tres También me parece Un poco tóxico Por el hecho De que Es fácil Transformar a Nasus Y después Tirar una atrocidad Y es muy difícil Lidiar con una criatura Que tiene Esta habilidad De protección De hechizos Y habilidades Con atrocidad Aparte que tiene Salidas agresivas De que te puede pegar Hasta 10 En su segundo ataque Por ejemplo Es una barbaridad Una atrocidad Bueno Es curioso Porque Jota Ayer hablé con Jota Y me dijo exactamente Lo mismo que tú Me dijo que Que prefería El meta anterior Y que Y que nada Pues que no le convencía El temita Con Nasus Elisandra Lo veía muy simple Dex que escalaban Muy rápido Exactamente Y aparte De que son Dex que es muy Muy difícil Interactuarles Entonces Es un meta juego Poco interactivo Donde no hay Las respuestas Hacia los combos Que nos está Presentando el juego Entonces No nos queda más opción Que jugar esos combos Es correcto Es correcto Dicho eso Piensas cambiar Bueno ya para ir acabando Piensas cambiar algo Para la siguiente fase De la line La verdad Es que esperaría Que si todavía No estoy seguro Si quisiera O sea Hay algo dentro de mí Que me dice Que quisiera ir Antimeta Pero no sé Cómo todavía Entonces estoy Viendo cómo todavía Ok Ok Este Dex seguro Que vas a llevar Vas a repetir El El ¿Cuál me dijiste? Elisandra ¿No? Mira Ese es el que más Quisiera llevar Porque Más que todo Me parece Que me lo van a banear O sea Al final me parece Como un Yo le digo Que es como Ponerle una cruz En la cabeza ¿No? Ponerle una cruz Para que le disparan Y ya Te lo baneen ¿No? Y te dejen jugar Con tus otros dos decks Bueno papito Kevin Este Un placer Tenerte por acá Este Nada Tener al top 32 Por acá Ya es bastante Para mí Para toda la gente Que les encanta Este tipo de charlas Para ir acabando Algo que quieras Comentar Sí Mira Pues la verdad Es de que Quisiera comentar Que toda esta experiencia Con Lore De mi parte Ha sido como Bien extraña Ha sido toda una aventura Desde el principio Porque yo conocí Lore Pues no lo busqué La verdad Sino que Al final Me invitaron Al invitacional Latinoamericano Un torneo Que hubo el año pasado De un price De 4 mil dólares Que invitaron A 16 jugadores De otros Juegos de cartas Y ahí me invitaron Por ser jugador De Magic ¿No? Y al final Pues hice topocho En ese torneo O sea solo La gané la primera Y ahí perdí Pero me quedé Como con un Mal sabor de boca De mi parte No por el juego Sino de mi persona Porque sentí Que pude haber dado más Claro Y eso me motivó A seguir jugando Para buscar resultados Dentro del juego ¿No? Entonces Algo así Fue como mi historia Al principio de Lore ¿No? Nada Excelente Este Bueno papito Kevin Muchas gracias por pasarte Este De verdad que sí Y bueno chicos Para el que no lo conozca Del todo Tranquilamente Ya es uno de los mejores jugadores O que más Ha dado Del que hablar En los últimos meses En la escena competitiva De Lore Acá en la TAN Así que echenle un ojo Como siempre Abajo en la descripción Tienen sus redes sociales Este Y nada Poquito más Pasemos al siguiente invitado Bueno chicos Esto no para Seguimos Y esta vez tenemos por acá A papito Void Bastante ya Una personalidad conocida En el mundo ya De la escena competitiva De Lore Latan Este Primera vez que hablo con él Increíble Porque mira Mi foto ponía por allí El cabezón este Pero bueno Por fin lo voy a ver Porque le voy a pedir Una foto al final de esto Pero bueno El caso es que Nada Contento con tenerlo por acá Capitán también Del equipo OTK Uno de los equipos Más longevos También en la escena Así que nada Súper orgulloso De que tantas personalidades Por allí Los tengamos en el top 32 Y pues no quería perder El chance De traérselos por acá Papito Emanuel ¿Cómo estás? Cuéntame Bien Bueno Básicamente Lo que quería comentar Es que el sábado Fue un infierno O sea No solo por el torneo Y por la gente Que me enfrenté De que me enfrenté a jugadores Como Mr. Admiration Capitán de Mafia Me enfrenté a El 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 Ver Ver No sé Un Un Que Juega muy bien Full agro Y No solo por eso Sino que también Tuve 5 cortes de luz El mismo día del torneo Es más El primero empezó La ronda 2 Tuve que bajar de mi edificio No hay pisos Por cierto Tuve que correr a la plaza A descargarme el juego Encima Y llegué Y llegué faltando 30 segundos Para el check-in O sea Imagínate No 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 Querer es poder Definitivamente Tal cual Y encima Por la ronda 5 Se me cortó la luz En el momento justo Del baño Contra la partida Antes Storm Un jugadorazo De Estados Unidos Ok Y no pude bañar Y no pude bañar Eso me costó la partida Lol Si si Da igual Bueno Pero terminó bien Que es lo importante O sea Si Eso es lo importante Correr y todo valía la pena Y la anécdota es buenísima También Si le queda para el recuerdo Independientemente de como termine Todo Si si A ver Este Comencemos con esto Expectativas Antes del Seasonal Y en base a eso Porque llevaste la line up Que llevaste Y cual fue también Bueno Para empezar Sinceramente Yo Estaba esperando Que aparecieran Muchísimos Nasus Eso te aseguro Junto con Lisandra Más Algún mazo Para compañeros Viste Depende Que eran Isin Que eran Aurelio Soy Dragones Y yo dije Bueno ¿Cuál es la cosa de acá? Lisandra Y Nasus Es más fácil de continuar Nasus Entonces ¿Qué hice? Yo lo que hice fue Apuntar mi alineación Hacia Ganarle a Nasus Vale Sin más Llego a dañar Lo que Lisandra Que era El que yo considero El mazo más Más constante De los tres Sin contra Nasus De 20 Y bueno Simplemente Fui a jugar contra Nasus Y ganarle ¿Qué te llevaste? Yo estaba llegando a Nasus Justamente Estaba llegando a Lisandra Y estaba llegando Diana Sode Con Islas Ok Bueno Te fuiste super safe O sea Fueron los mazos Más utilizados Creo Sí Es que yo considero Que justamente Que esa era La ligación más última Yo tenía que ir A ver con eso Quizá Modificar un poco más Las techs Dependiendo de Si vaya a haber Un poco más de agro Que al final Hubo agro Al menos contra mí Porque me encontré Como dos discards Y justamente La última ronda Fue full agro Fue pirata Fue dañez Y fue discard Qué asco Sí, obviate Igual yo estaba contento Porque sería Que iba a ganarla Porque yo justamente Estaba preguntando algo O sea Claro, claro Me comentaste que bueno Te fuiste también Para contrarrestar a Nasus Y todo el tema Pero cuál fue El mazo Que más problemas Te dio en general O que más te intimidó No sé Sin duda alguna De los que más Me tuvo problemas En el seasonal Tengo que decir Que fue Lissandra Porque Si bien Hubo veces Que Lo tuve que bañar Hubo veces Que tuve que Dejarla libre Y sinceramente Me trajo un par de problemas Vale Es decir Nada que no pueda controlar Pero A veces a mí Me escapaba de las manos Justo ahorita Hace poquito Terminé con La charla Con Kepse El otro Del top 32 Y ayer También hablé con Jota Curiosamente Amos me dijeron Que bueno Que Que el meta Está simple Básicamente Entonces Jota me comentó Que de vaina Practicó los decks Que llevó Y aún así Pues ahí están los resultados Kepse me comentó Algo parecido Que bueno El escalado de Nasus Es una ridiculez La verdad que sí Es fácil Evolucionarlo Todo el tema Lissandra es súper Completo el mazo Entonces ahora Quiero saber tu opinión ¿Cómo ves tú El meta En base a lo visto En el Seasonal? Bueno A ver Si se puede considerar Simple que Dos mazos Son los más fuertes De meta Y son Los que se tienen que llevar Si considero que El meta está siempre Sin embargo Creo que también Depende mucho De cómo se armen De cómo se armen Los mazos Qué tech se lleve Por ejemplo No le debemos llevar El nasus Sin lamento O sin caja Que son techs Que son Geniales Para el mirror Que Deberían tener Llevarlos ¿Entendés? Una Una de los mazos Va a tener Un poco más Agro Y la otra Va a tener Un poco más De control Creo que La clave del torneo Va a ser Al fin y al cabo Cómo hacerme los mazos Ok Ok Carticas claves Pues Básicamente Exactamente Más que Por los mazos en sí Por cómo se armen Vale Vale Este Dicho eso Piensas hacer algún cambio De tu line O vas O te quedas con la que tienes Bueno Sin duda Mi animación Estaba más Orientada A marchas más generales Sin embargo Como ya somos 32 personas Tendría que hacer Unas modificaciones Para Ya tener en cuenta Que son Menos mazos Va a haber Variaciones más definidas Va a haber Menos cantidad De agro Seguramente Quizás haya agro Pero Va a haber menos Así que Tengo que tener Toda esa consideración Para armar mi Line up También la tengo definida Puede que la cambie Puede que no Veremos Está bien Está bien Excelente Este Dime Haciendo mis esfuerzos Para en otro día Ah Coño es verdad Esos memes que te hacen Dios mío Yo me cago en la rica Yo también Yo también Nos reímos Estoy contento Sí 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 Este interno Este Bueno Básicamente Era eso No quería Quería saber Expectativas De lo que venía Este Espero verte Bueno Te vamos a ver Mejor dicho Porque en el casteo Por allí Te vamos a ver Y bueno Toda Latinoamérica Con eso Algo que quieras comentar Antes de irnos Algo que quiero comentar Sinceramente Nada Que yo quiero ir por todo Vamos a ganar Y vamos a dejar a Ratán Por encima de todos Excelente Y bueno Muchísimas gracias Por pasarte por acá La gente lo agradece Yo también Este Recuerden por favor chicos Abajo en la descripción Tienen las redes De Papito Boyd Para que lo sigan Para que le echen un ojo También al equipo Y poquito más Y bueno gente Básicamente eso fue todo Este Espero que lo hayan pasado Súper Pero que súper bien Este Nada A mi me encantan Este tipo de videos Más que nada Para tener opiniones diferentes Aprovechando el tema Y bueno Que realmente espero Que los volvamos a tener Por acá Si pasan Espero que sea así Y cuando Y si sucede Pues espero tenerlos acá Nuevamente Para ver que onda Que se cuece por allí Chicos Al like Soy todo ese tema De YouTube Suscríbanse Apójenme en Patreon Si lo desean Bla 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 Esto lo tienen En Spotify también Y nada chicos Ahora si creo que Ahora despedirme Los quiero un mundo Y la mitad de otros Gente bella Un beso enorme Adiós Adiós